No me importa si me cortas la respiración Lo han tratado un montón Ni si me pones una bala en el corazón No palpita nada mi corazón Sinceramente casi no hay manera de matarme De asustarme Mientras yo no salgo cuando está brillando el sol Casi tienes razón Estoy muerto Estoy muerto Y no muerto Y no muerto Mi cuerpo está frío y yo muermo una tumba en un cementerio Estoy muerto Estoy muerto Y no muerto Y no muerto Estos campesinos me van enterrando y yo sigo subiendo Es mi física, mi química, también mi anatomía Soy un cielago de noche y yo duermo por el día Déjame en paz Déjame en paz Una amarga melodía no es una fantasía Es mi filosofía Se llama necromancia Déjame en paz Déjame en paz En la oscuridad Porque soy vampiro Nací vampiro Morí vampiro Seguí vampiro La sangre brota Es tu batería rota Porque soy vampiro Nací vampiro Morí vampiro Seguí vampiro Llena mi boca En esta noche loca Soy un monstruo y yo vine de otra dimensión Vine de otra dimensión Mi bandera tiene el símbolo del dragón Estoy cansada de tomar la sangre de ratón Que ironía digestiva cuando tengo hambre Tengo hambre Tomo sangre Pero no tengo en el corazón Chupando Me pongo más joven y fuerte Mientras te estás desangrando Chupando La gente que muerto se muere Lo siento, yo sigo andando Es mi física, mi química También mi anatomía Soy mi ciélago de noche Y yo duermo por el día Déjame en paz Déjame en paz Una amarga melodía No es una fantasía Es mi filosofía Se llaman en clomancia Déjame en paz En la oscuridad Porque soy vampiro Nací vampiro Morí vampiro Seguí vampiro La sangre rota Es tu batería rota Porque soy vampiro Nací vampiro Morí vampiro Seguí vampiro Llena mi boca En esta noche loca Chupando 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 Lasagna tiene un gran sabor Chupando 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 Lasagna tiene un gran sabor Chupando No es una Chupando No es por el camino No es conmigo